El pórtico en la iglesia de San Juan y el santo de manera frente a ti Se hicieron mis amigos y fueron mis testigos el día en que nacía nuestro amor El santo sonreía borachón y yo un poco aclarado te miré Diciendo pocas cosas, sencillas y amorosas, un día nos queríamos casar En San Juan, en San Juan Vuelan las cabanas al viento, son los sentimientos de que pronto vuelvas a estar aquí Vuelan como golondrinas, como golondrinas que volvieron al verano que nació La tarde poco a poco se perdió y un niño que jugaba se marchó Tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, tus labios con mis labios yo besé En San Juan, en San Juan Vuelan las cabanas al viento, son los sentimientos de que pronto vuelvas a estar aquí Vuelan como golondrinas, como golondrinas que volvieron al verano que nació El pórtico en la iglesia de San Juan Y el santo de madera frente a ti Se hicieron mis amigos, fueron mis testigos, el día que nacía nuestro amor La tarde poco a poco se perdió y un niño que jugaba se marchó Tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, tus labios con mis labios yo besé En San Juan 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 En San Juan